Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Hoy os vamos a enseñar cómo se usa y cómo funciona la aplicación de The Zen Leyendas de las Cineblas. La aplicación la tenéis disponible para cualquier plataforma, ya sea una tablet, un móvil o un ordenador. El ordenador se hará siempre a través de la plataforma de Steam, tenéis que descargaros el programa de la aplicación de Steam y ya a partir de ahí descargaros la aplicación de The Zen Leyendas de las Cineblas. Para los dispositivos móviles y tablet, bueno, pues desde el store correspondiente la podéis buscar y descargarla e instalarla. Así que venga, vamos a echarle un vistazo, yo la tengo instalada en un ordenador porque para grabar y demás es mucho más cómodo. Bueno, pues cuando la arrancamos por primera vez nos sale esta pantalla de inicio. La pantalla de inicio estéticamente puede cambiar por los personajes que salen. Yo por las pruebas que he estado viendo, pues en función de los personajes que elijas, luego aparecen solo los que has elegido o si cae alguno en la batalla, pues este ya no aparece, o al menos eso aparece, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que si os aparecen aquí cuatro o uno y tal, no hay nada extraño, ¿vale? Es que simplemente pues parece que va cambiando. Tenemos en la pantalla el nombre del juego y tenemos nuestro menú principal que es campaña nueva, cargar campaña o salir. Y abajo a la izquierda tenemos esta rueda dentada, ¿vale? Que tiene aquí opciones y glosarios. Si pinchamos en opciones, aquí es donde podemos elegir el idioma, ¿vale? A nosotros cuando la descargamos nos instaló directamente en los cursos en español, no tuvimos que cambiarlo. Entendemos que porque tenemos conexiones de la locura, el otro destino y demás, pues desde que tira de la misma configuración y pilló ahí el idioma. Si no, entráis aquí y ponéis el idioma correspondiente. Y luego aquí tenemos los controles de volumen para los efectos, las voces de los héroes, porque de vez en cuando dicen alguna cosilla, y para la música. Y aquí abajo, ¿vale? Veis que pone Hobby Next Promos y lo podéis activar o desactivar. Esto es si habéis conseguido las promos para el juego, sobre todo, principalmente, las cartas, ¿vale? Pues lo marcáis y así os saldrán esas armas, os saldrán con la misma estética que las cartas promocionales que sabéis que ha cambiado un poquito la estética, ¿vale? Eso es un cambio estético, tampoco tiene mucha importancia. Si las tenéis, lo marcáis para que os coincidan las representaciones artísticas, y si no, pues nada, no lo podéis. Bueno, pues lo primero que haremos, ¿qué será? Pues vamos a hacer una campaña nueva, ¿vale? Le das a esa campaña nueva. Y lo primero que tenemos que hacer es escribir aquí el nombre del grupo, pues venga. Discípulos. Y ahora cuando le demos a emprender, pues ya va a iniciar la campaña, va a haber un pequeño audio, ahora lo vamos a ver, le voy a quitar el sonido enseguida, ¿vale? En total, simplemente es un poquito de la historia de Terrenor. Bueno, es cierto, primero tenemos que elegir la dificultad que tenemos. El viaje, que digamos que será fácil, ¿vale? El normal, pues para la dificultad normal estándar. La heroica ya es más complicada, ¿veis? La vida de los enemigos es más grande y hacen más daño a los enemigos. Y luego ya tenemos la dificultad de guerra, que esto ya es, pues los enemigos tienen más vida, hacen muchísimo más daño y la defensa de los enemigos es todavía mayor, ¿vale? Bueno, aquí elegís el nivel que queráis. Yo supongo que cuando vayamos a jugar, jugaremos el normal. Así que venga, normal. Y confirmamos. Y entonces ahora ya está cargando, que nos lo indica aquí abajo. ¿Veis? Cuando suena, continuar. Ya podemos continuar. Y aquí abajo, veis que sale una frasecilla, aquí cada vez que esto nos va contando alguna cosilla de Terrenor, ¿no? Pues gran parte de Terrenor son tigras salvajes sin colonizar, en las que viven lobos y otros animales peligrosos, ¿vale? Te va contando alguna cosilla. ¡Continuamos! Vale, le he quitado el audio para que se me diga bien. Y esto es una intro que nos cuenta muy, muy resumida la historia de Terrenor y, digamos, los tres grandes enemigos que ha tenido Terrenor. Los Utuk, Wekar el traidor o el inmortal y los señores Dragón, ¿vale? Los suyos lees al menos la referencia de historia o de lore o como la han llamado, la guía de referencia, que viene en el juego, pues nos explican estas cosillas y nos va a venir bien a la hora de jugarlo, ¿vale? Y conocer estas cosillas para saber, bueno, pues en dónde estamos y demás. Y si no, bueno, pues tenemos esta introducción, aunque los suyos lees el aquí y ahí. Esto se puede saltar, ¿vale? Si pincháis en cualquier lado, sale a continuar, pues lo vamos a saltar. A partir de aquí, ¿vale? Como veis, bueno, pues sale aquí un pequeño texto. Esto también lo voy a saltar, pero este es, digamos, ya el texto de ambientación de la partida propiamente dicha, ¿vale? Aquí van a ir apareciendo personajes y tú tienes que ir, bueno, pues dándole clic, ¿vale? Según van hablando uno, van hablando otro, tiene un diálogo y, bueno, pues cosas que se dicen. Lo vamos a saltar. Ya os he contado que es simplemente darle clic para ir avanzando a través del diálogo para no hacer spoilers de ningún tipo, para el que no quiera, ¿vale? Saber nada de nada, ¿vale? Bueno, pues van a ir saliendo frases y saldrán los personajes. Los personajes van cambiando de posición en función de cuando están hablando o cuando no están hablando. Venga, así que vamos a ir para adelante. Vale, una vez que ya hemos pasado el diálogo de introducción, ¿vale? La ambientación nos deja de elegir los héroes con los que queremos jugar. Y nos salen estos cuatro, los otros dos héroes, Kelly y Chance, bueno, en español creo que lo han llamado Venturoso, se desbloquearán más adelante, ¿vale? Según vayamos haciendo misiones, pues en algún punto de la campaña se desbloquearán y podremos jugar con ellos también. Tenemos que elegir entre dos y cuatro héroes. Si juegas solo, tienes que ir con dos héroes mínimo, ¿vale? Pues llevar los cuatro si quieres, pero mínimo dos. Así que venga, vamos a elegir, por ejemplo, pues con los que en teoría jugaremos Penelope y yo, bueno, pues a Bren y a Galaden. Vale, pues confirmamos. Vale, y ya estamos en lo que sería la sección de mapa. Vale, aquí nos pregunta alguna cosilla, ¿vale? Le elegimos lo que sea porque era algo temático, ¿vale? Continuar, nos sigue contando cosas temáticas que habría que leer. Y como es el primer escenario, nos va a ir guiando, ¿vale? Nos va a ir ayudando a la hora de jugar, nos va a ir contando un poquito las reglas y demás. Vale, entonces, bueno, va a ser, digamos, un poquito más lento de lo normal, ¿vale? Esto es igual en la aplicación antigua de TESTEN o en la de Imperial Assault, era lo mismo. El primer escenario te iba explicando un poquito para que pudieras ir jugando. Lo típico, ¿vale? Ya vamos a empezar. Nos dice que losetas hay que poner y que capa inferior hay que poner, ¿no? Y como hay que ponerlas, como la veis por pantalla, ¿vale? Aquí te lo explica un poco, ¿vale? Pues ahora colocamos uno de estos tokens blancos que son tokens de vista. Básicamente, cuando exploremos uno de estos tokens, lo que hacemos es ver que hay más allá, ¿vale? Ahora más eso lo veremos. Otro token de vista, nos explica la regla sin qué página del reglamento viene esto explicado, por si queremos leerlo, ¿vale? Nos dice que pongamos al héroe en cuestión en la casilla marcada. Y nos dice el objetivo autorizado, que en este caso, pues bueno, investigar la oscuridad que rodea el lago, ¿vale? En función de cuando vaya la partida y lo que vayamos haciendo, los objetivos pues irán cambiando. Vale, lo primero que quiero que os fijéis, ¿vale? Sin tocar nada, en el ordenador se hace con el ratón, en la tablet o en el móvil, imagino que podrás ampliar con la mano, ¿vale? Si lo haces con el ratón, ¿vale? Pues ampliar mucho. Y si nos vamos hacia atrás, ¿vale? Voy a ver si ahora lo puedo mover un poco. ¿Veis esas líneas claritas que forman un rectángulo? Esa es la superficie del juego, ¿vale? Esa sería, por así decirlo, el equivalente a nuestra mesa o a donde vayamos a jugar. Esto es muy útil para hacernos una idea de lo que va a ocupar el tablero cuando se despliegue entero. Es decir, hasta donde más o menos va a llegar en vertical y en horizontal. ¿Vale? Tenerlo presente a la hora de jugar para empezar a colocar, porque como las losetas no son formato puzzle, son como, por ejemplo, las mansiones o la del Señor de los Anillos, bueno, pues ir colocándolas a lo mejor, pues como te viene aquí, ¿no? Pues en un lateral de la mesa para tener luego espacio y no tener problemas. ¿Vale? Importante, superficie del juego para intentar adaptar nuestra mesa al despliegue que vamos a ver. Que como veis no parece precisamente pequeño, ¿vale? Parece que va a ser un poquito largo y un poquito ancho. ¿Vale? Esta me va a llegar. Ahí lo tenemos. Vale, abajo tenemos a nuestros héroes. Venga, vamos a pinchar en uno de ellos para que vayamos viendo que nos ofrece la aplicación. Pinchamos en Bren, por ejemplo, y nos salen las dos armas que lleva. Todos inicialmente vamos a llevar dos armas. Sabéis que esto se hace con las cartas y que tienen la mecánica esta de dar la vuelta. Cogeremos la espada, en este caso el martillo de guerra, las pondremos juntas y se meten en una funda. Y la cara que esté boca arriba, digamos que es el arma que llevamos desenfundada, la que llevamos equipada. Si queremos utilizar el otro arma, tenemos que hacer una acción específica, que es la de prepararse y nos permite dar la vuelta a una carta. Elegiríamos la carta del arma y le daríamos la vuelta. Recordad, la carta que está arriba, ¿vale? La que vemos en la superficie de la mesa, esa es el arma que llevamos equipada. Y aquí abajo, bueno, pues nos dice que hace, por ejemplo, la espada, tres de daño y de tipo, no sé, este es el cortante, ¿no? Y el martillo, bueno, pues aplastante y tres de daño. Y tenemos aquí como que le podemos poner una guardia, una empuñadura, un mango y un puño, ¿vale? Para esto, bueno, pues cuando hagamos el crafteo o no sé si os hablan de decir como forja y demás, pues lo que le podemos hacer es el arma. Y aquí podemos herir al héroe. No le voy a dar ahora, ¿vale? Luego es eso, le daré para forzar el final de la aventura sin tener que ver nada. Cuando le iramos a un héroe, la aplicación nos va a decir que cojamos una carta de herida, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cuando lo hagamos. Si queremos salir de aquí, pues pinchamos otra vez en nuestra heroína en este caso y volvemos al otro, ¿vale? Si pinchamos en Galadén, pues es lo mismo, ¿vale? Pero adaptado al personaje en cuestión. Bueno, y aquí en el tablero, ¿vale? En las rosetas que vemos, podemos interaccionar con los tokens de vista o, ¿vale? Podemos pulsar en este caso en el agua, en las capas inferiores, sea la que sea, ¿vale? Nosotros podemos pulsar y arriba nos dice la regla que hay que aplicar. En este caso es agua. Cuando queramos salir de una casilla que está en agua, nos va a costar un punto de movimiento adicional. Si es lava, pues nos dirá lo que pasa. Si son estacas o picas que creo que cae también, pues también. La lava, pues qué es lo que pasa, ¿vale? Si no lo sabemos, pinchamos y nos lo dice. No tenemos que consultar el manual. Bueno, y si quiero interaccionar con algo, en este caso con un token de vista, porque no puedo hacer otra cosa, ¿cómo lo hago? Pues imaginemos que va a Bren, pinchamos en Bren y simplemente sin soltar, tiramos, ¿vale? En la tablet será arrastrando con el dedo y elegimos cuál queremos interaccionar. Venga, pues este mismo, ¿vale? Nos saldrá un texto de ambientación. No lo vamos a leer de momento. Y lo mismo nos dice, pues, qué otras losetas tenemos que colocar. Las colocaríamos. Hay que colocar un árbol. Pues colocamos el árbol. Aquí, texto, esto que sale así en marroncito, son reglas o especificaciones. Si te dicen qué página del reglamento viene. Un token de vista. ¿Vale? Y ya tenemos aquí un enemigo, ¿vale? Hasta dónde he visto, como he tenido que hacer pruebas para poder explicaros la aplicación, esto va cambiando, ¿vale? El primer enemigo, al menos que sale aquí, me ha cambiado varias veces. Así que no sabré cuál nos va a salir en la partida que fuimos de verdad. Y otro enemigo que hay que poner aquí. Este siempre se me ha repetido, ¿eh? Este debe ser más temático y tiene que estar ahí porque sí. ¿Vale? Y como veis, cuando sale, no sale. Bueno, la ilustración, hay que colocar la miniatura. Y nos sale aquí este colorcito naranja, ¿vale? Esta pieza naranja que es la fichita que hay que colocar. En este caso, los dos son naranjas, pues tenemos que ponerle la fichita naranja a cada miniatura y ponerlas en la casilla que nos ha indicado. Vale, ahora nos dice que despleguemos a otro héroe en alguna de esas casillas, ¿vale? Y ahora, ¿veis? El objetivo cambia, pues en este caso habría que derrotar. Vale, más reglas. Vale, ¿qué más podemos hacer? Lo mismo, igual que he pinchado en el agua, yo puedo pinchar en el árbol, ¿vale? Y nos dice para qué puede servir, sin tener que gastar una acción para averiguarlo. Simplemente pinchamos en él, lo le damos con el dedo en la tablet o en el móvil y nos dice, pues, qué es lo que podría pasar si interaccionamos con el árbol. ¿Cómo interaccionamos con los elementos de terreno? De igual que sea un árbol, que un pozo, que un cofre, que una librería. Lo mismo, cogemos el personaje y estiramos hacia el objetivo, ¿vale? Soltamos y ahí ya nos saldrá un, bueno, pues quieres subir o quieres hacer no sé qué, lo que nos diga, ¿vale? Y ya gastas una acción para hacer eso. Esto es la acción de explorar. Otra cosa que podemos hacer es, pues, yo quiero atacar a alguno de los enemigos. Aquí en el ordenador es bastante fácil, se ve muy grande, ¿vale? Imaginaos que Bren quiere atacar, yo qué sé, al Berserker, ¿vale? Tiro la flecha y lo podría hacer. Si es verdad que a lo mejor si estáis en un móvil, en la tablet no creo que haya problema por el tamaño, pero en un móvil a lo mejor la pantalla es muy pequeñita y esta parte de aquí de los monstruos está muy juntita y demás y dices, no sé yo si voy a dar al que quiero o no. Bueno, vale, pues para esto tenemos aquí arriba al lado del icono de mapa, tenemos este icono así de, no sé cómo decir, como un casco o algo así, que es el tablero de enemigos. Pinchamos aquí y aquí tenemos a los enemigos que tenemos sobre el tablero, ¿vale? Podemos ver la vida que tienen, ¿vale? La defensa que tienen, las debilidades que tienen, en este caso están todavía ocultas. Una debilidad se descubrirá cuando le hagas daño con ese tipo de arma, es decir, habrá enemigos que son débiles ante el daño cortante, pues cuando tú le hagas daño cortante, automáticamente esto se revela, ¿vale? El daño cortante está, bueno, el daño cortante, el hacer daño con la debilidad que tenga el enemigo es muy útil, porque si yo saco, yo qué sé, cuatro éxitos, hago uno más por, uno más de daño por éxito, en función de la debilidad, es decir, si es débil al daño aplastante y yo le trago con un arma que hace aplastante y saco cuatro éxitos, pues son más cuatro llamas de daño, ¿vale? Más lo que haga calculando el arma y demás, y luego lo sumas otros cuatro, eso está bastante bien, ¿vale? Hay que descubrirlas rápido para poder aprovecharse. A lo que iba, una vez que lo tenemos aquí, decimos, bueno, pues es que Brain quería atacar al Berserker, ¿vale? Y aquí ya en el móvil o no es muy facilito tirar contra la miniatura. Cuando atacamos, como veis, nos salen las dos armas que en principio lleva nuestro personaje, pero solo tendremos equipada, como he dicho, la que tengamos cara arriba, ¿vale? Imaginaremos que es la espada, ¿vale? Si queríamos utilizar la otra, pues tenemos que hacer una acción de prepararse para dar la vuelta, ¿vale? No se puede interrumpir el combate que ya hemos iniciado para hacer la acción de prepararse, habría que haberla hecho antes, ese es el caso. Bueno, pues elegimos el arma, pues la hoja del guardián, arriba a la izquierda nos dice el personaje, el arma que estamos usando y el daño base del arma. Básicamente el daño que hacemos es los éxitos multiplicados por el daño, más luego todas las habilidades que tengamos en cartas separadas o capacidades de arma que hayamos aumentado por el crafteo o cualquier otra cosa, ¿vale? Que podamos ir añadiendo y aumentando. Nosotros contaremos, tiraremos el dado, contaremos los éxitos que tenemos, una vez que hemos hecho, pues, todo lo que queríamos, gastar fatiga para convertir ventajas en éxitos, utilizar habilidades específicas, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Yo qué sé, cuatro. ¿Vale? Metemos aquí cuatro. Estado, por si queremos poner algún estado. Y confirmamos, ¿vale? Y automáticamente, pues, te dice doce de daño. En este caso, como estamos en el base, solo llamamos la espalda, no tenemos nada más, pues eso es lo que hay, ¿vale? Y aquí abajo, bueno, tenemos las debilidades que irán saliendo. Es así de sencillo. La gracia está en combar las cartas con las propiedades y habilidades de los héroes y de las armas para hacer que los ataques sean bastante más potentes. Volvemos al mapa. Vale, yo creo que se ha explicado básicamente todo. Y tenemos aquí abajo estos dos iconos. Tenemos este, ahora que están aquí con unas personillas. Tenemos lo de proezas, que veis que está acapado, porque de momento no podemos, ¿vale? Pero las proezas son lo que se realizan a lo largo de la campaña. Habilidades de héroes, ¿vale? Si pensamos aquí, esto está muy bien, tenemos aquí todos los héroes que podríamos tener y cero puntos de experiencia. Pero aquí, por ejemplo, como Bren ya ha señalado, no sale qué cartas, ¿vale? Podemos usar, que como veis son de doble cara, grito de apoyo y grito de combate. Las que cuentan un, las que cuestan un punto de experiencia y las que cuestan dos. Estas cartas de habilidades, pues, es la forma que tenemos de, digamos, desarrollar a nuestro personaje. Que según vayamos adquiriendo experiencia, la podremos ir canjeando por cartas de habilidades. Es decir, vamos adquiriendo habilidades nuevas a lo largo de la campaña, ¿vale? Y esto es así, pues, para cada personaje, ¿vale? Como veis. Así que está bien tener aquí un recordatorio de lo que podemos conseguir o alcanzar. Y el inventario, ¿vale? Que en este caso, pues, no tengo nada, como veis, ¿no? Pero esto, bueno, ¿vale? Tenéis aquí, accesorios, tal, las armas, que estas son como las armas bases que llevamos. Pero toda cosa que vayamos adquiriendo y se vayamos diciendo a la aplicación, pues, ¿vale? Irá saliendo aquí, ¿vale? Como no hay nada, por eso, por mucho que le dé, ¿vale? Pues poco a poco cambia porque ocupa toda la misma pantalla. Pero aquí lo tendríamos clasificado y podríamos verlo en determinado momento qué es lo que tengo y lo que no. Y ahora vamos a ir a una de las... Bueno, varias cosas que están muy bien. La primera, venga, la línea de visión. Imaginemos... Bueno, aquí, obviamente, es muy fácil de ver, pero lo más sencillo imaginaremos que queremos ver la línea de visión. Le pulsamos aquí. Y ahora elegimos... Yo qué sé, supongamos que mi héroe... Pues es que veo difícil. Venga, voy a ponerme aquí. Pulsamos dónde está nuestro héroe y automáticamente vemos dónde tenemos línea de visión y dónde no. El rojo es adyacente. Los naranjas es que podemos utilizar... Lo diré, armas de largo alcance, ¿vale? Que tengan alcance. Y el amarillo, bueno, pues para ataques a distancia. Aunque, bueno, no hay ataques a distancia que lleguen tan lejos, pero en principio lo verías. Pero, por ejemplo, veis esta parte de aquí, digamos, del lago, no tengo línea de visión porque no está coloreada y esas dos casillas de allí al fondo tampoco tengo línea de visión porque no están coloreadas. Así que con un solo pinchazo, ¿vale? Imagínate, ya, ah, yo estoy en el otro lado, quiero saberlo. Pinchazo dónde está el otro héroe y te va cambiando, ¿vale? Y te va diciendo lo que ves y lo que no ves. Entonces es bastante sencillo. No hay ni que saber cómo funciona la línea de visión, ¿vale? Eso está muy bien, pero también está muy bien... Bueno, venga, vamos para abajo. Diario de aventura. Aquí, bueno, esto es típico de las aplicaciones de Fantasy Flight, ¿vale? Que nos va, pues, es un recordatorio de todo lo que ha pasado en cada ronda, ¿vale? Lo va aquí guardando. Pues si tenemos que consultar algo o alguna cosilla que a veces puede ser necesario, pues ahí está. Y tenemos aquí opciones, que es lo que os enseñé antes del sonido y demás. Y llegamos a esto, al glosario. Esto está muy, muy bien. De hecho, en el manual ya nos dice que si tenemos alguna duda, consultemos aquí, en el glosario. Porque dice que está incluso más detallado que en las propias reglas. Así que, por ejemplo, tengo una duda de cómo funciona, yo qué sé, elevación, ¿no? Que es bastante... ¿Veis? Y nos sale aquí, pues, elevación y niveles. Pues, yo que se venga, elevación. Y aquí nos explica qué es la elevación. Elevación y niveles, ¿veis? Y tenéis aquí una descripción gráfica de cómo es el asunto, de cómo funciona, ¿vale? Con sus reglas. Y nos dice aquí, por ejemplo, la altura de una escalera. Bueno, pues, ¿y tú sabes cómo son las escaleras? Porque imagínate que no lo sabes. Pues, escaleras, ¿vale? Y tenemos aquí, ¿vale? Una explicación de lo referente a las escaleras. Y tenemos un subapartado de movimiento hacia arriba. Usando escaleras, ¿vale? Está todo. O sea, es que aquí lo tenéis todo. Supongo que también vendrá, por ejemplo, ¿ves? Acción. Pues, acción de combate, acción de exploración. ¿Vale? Piensas aquí y te dice que es la acción de exploración. Cualquier duda, venimos aquí. Lo buscamos súper rápido. No tenemos que andar sacando un manual. La verdad es que eso está bastante, bastante, bastante chulo. Así que ahora le voy a dar a terminar fase, ¿vale? Supongamos que hemos hecho lo que sea. Vamos a ver cómo actúan los enemigos. Vale, hay que resolver, en este caso, nos dice la infección y el terror. Esos son estados. Es decir, si tenemos esos estados, pues, vamos a ver qué es lo que hacen y lo sufriríamos. Vale, resolvemos y punto. Ahora va a atacar, en este caso, el berserker. Nos dice su objetivo. Su objetivo es Bren. Él intentará atacar bajo toda circunstancia a Bren. Si no puede, porque, por ejemplo, no llega hasta donde está ella, pues, intentará atacar al más cercano, ¿vale? Y si no puede, pues, se va a acercar al más cercano y punto. Se mueve 4 y hace 5 de daño. Y dice sed de sangre. Después de la defensa, el berserker realiza desplazamiento 1 hacia otro héroe y lo ataca si es posible. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo presento porque lo tendremos que resolver tras este ataque. Si no tenemos nada que nos permita interrumpir, ¿vale? Que a lo mejor tenemos alguna habilidad que nos permite, pues, yo que sé, interrumpir el ataque por lo que sea. Pues, le damos aquí a interrumpir. El ataque se para. En este momento nosotros haríamos lo que tuviéramos que hacer. Pues, oye, es que sufre 12 de daño. Que sufre... Imagínate que le vamos a hacer daño al berserker, ¿vale? Porque tenemos una habilidad que cuando se mueve se lleva un golpe. Por lo que sea, ¿vale? Pues, pinchamos en el berserker, venimos aquí y hacemos placa, ¿vale? Y le quitamos una de daño. Y ahora, dice, bueno, ya hemos acabado la interrupción. Pues, reanudar la activación. Y ya resolveríamos, ¿vale? Si son 5 de daño, nosotros lo que haremos es defendernos, tiraremos nuestra defensa y nuestros éxitos va a ser la cantidad de daño que vamos a restar del daño que nos haga, ¿vale? Una vez hayamos acabado, resolvemos su habilidad, en este caso, y le daríamos a hecho. Y automáticamente pasa a por el siguiente enemigo. Lo mismo, ¿vale? Aquí nos dice, al moverse este enemigo, ignora la elevación, el terreno y las capas inferiores y no puede quedar obstaculizado. Bueno, pues, como haya que moverlo, tenemos que tener estas propiedades en cuenta. Y luego nos dice, después de la defensa, el objetivo descarta una ficha de concentración o bien sufre 2 de fatiga. Bueno, pues, resolvemos el ataque y habría que aplicar eso, ¿vale? Igual, podemos interrumpirlo si tenemos alguna habilidad que lo permita y listo. Vale. Iríamos jugando hasta que acabemos la aventura, ¿vale? La aventura puede acabar, bueno, porque consigamos nuestros objetivos y demás o si un héroe cae, digamos, derrotado. ¿Cómo es esto? Vamos a coger, por ejemplo, a Galadén mismamente y cuando nos quiten toda nuestra vida, creo que Galadén tiene 9, bueno, pues cuando sufras 9 heridas quedas herido. Le vas a herir al héroe, te dice herida a Galadén, le dices herirlo. Y como veis, de vez en cuando hablan, que está bastante gracioso. Galadén recibe la dolencia ralentizado. Esto es una carta, una carta de herida. Esa carta, pues, nos dirá en qué le afecta a Galadén. Supongamos que vuelven a herirnos al mismo personaje. Sí, hiérele. Y te dice, dale la vuelta a su carta de dolencia. Le das la vuelta y es como una herida avanzada. Va a ser todavía más grave. Y si esto sucede una tercera vez, es decir, nos vuelven a quitar toda la vida por tercera vez, el héroe cae derrotado y automáticamente la partida acaba. Esto significa que con que caiga un héroe la partida acaba. Así que hay que trabajar en equipo para intentar cuando alguien esté muy débil o haya sufrido muchas heridas, intentar protegerle porque si no la partida se nos va a pique. Hay que intentar. Nos esfuerza un poquito a trabajar más en equipo. Que no que vayamos cada uno a nuestro aire y hacer lo que nos dé la gana que podemos hacerlo pero cuando la cosa se ponga tensa habrá que juntar filas. Venga, herimos a Galadén para salir. y aquí lo mismo nos va a contar un poquito lo típico cuando acaban una aventura que es lo que pasa y lo que no pasa. Lo vamos a obviar para no hacer spoiler. Una vez que ha pasado todo el texto de ambientación de final de la aventura y lo que vaya a pasar dice que hemos conseguido obviamente como no he buscado ni nada pues no tenemos nada misión que ha sido fallida y el tiempo. Y continuamos. Ahora va a cargar para ir digamos a la fase de ciudad o de mercado pero antes tenemos como una fase de viaje desde donde estemos hasta la ciudad. Aquí nos lo va a explicar aquí sale este mapa de la zona norte de Ternoth que la verdad es que está bastante chulo. Continuamos las reglas y aquí veis que va saliendo un caminito que nos va llevando de vuelta y cuando sale este punto rojo son eventos de viaje que nos van a pasar cosas mejores o peores a lo mejor tenemos que hacer un test o lo que sea lo vamos resolviendo siguiendo las instrucciones que nos den y listo no tiene ninguna complicación hasta que llegamos a la ciudad y cuando llegamos a la ciudad pues como veis vuelve a saltar este tipo de pantalla porque aquí igual va a haber un evento narrativo algo que nos va a contar de cuando lleguemos a la ciudad lo que sea igual lo vamos a saltar para no hacer spoilers pero que sepáis que aquí habrá un evento narrativo que nos contará cosas que nos pasen en la ciudad una vez pasada lo que es la ambientación que nos va a ir contando cosas de la campaña y demás y de la historia está chulillo tenemos aquí una representación de la ciudad y tenemos nuestra herrería que es esta de aquí la tienda y esta de aquí no tengo muy claro que es igual aquí te va a contar cómo puedes mejorar los personajes qué cartas puedes coger en función de los personajes que gasten los puntos de experiencia para coger las cartas y demás esto no se lo recordará todas las partidas o solo en esta porque es la tutorial pero bueno tampoco es que sea una cosa de locos aquí tenemos la herrería como no tengo nada pues en función del personaje te salen las armas que tienen y lo que le puedes seguir añadiendo el agarre el mango una cola una guardia una empuñadura esas cosas obviamente habrá que conseguirlas de alguna manera podemos ir a la tienda yo no tengo dinero vale pero veis aquí nos sale lo que podemos los objetos que podemos comprar yo que sé por ejemplo esto parece una cuerda ¿no? ballesta tejido élfico vale que esto sería por ejemplo para Kelly y esto de aquí es un puño de piedra roja vale que sería para Galaden pero lo veis que nos pone abajo hueso y minerales necesitamos 10 hueso de hueso minerales 2 no tenemos nada vale y podríamos comprarlo por 120 necesitamos esos materiales y aquí pues los materiales que hay y que podemos comprar vale te dicen para que sirve cada cosa vale y podríamos comprar por ejemplo hay huesos aquí hueso vale los huesos diversas entonces si damos dinero podríamos comprar los huesos para hacer luego el otro arma y podemos o bien comprar o bien vender vale si queremos vender pues podría vender esto vale que es ACOS la esencia mágica del agua fluida vale tenemos nos darían 19 monedas de oro vale comprar y vender bastante fácil y bastante intuitivo no tiene mucha dificultad y aquí es donde podemos crear equipo vale como no tengo nada vale nos va a salir obviamente como veis todo vacío vale pociones armaduras vale pero tenemos todo vacío entonces no podemos hacer nada pero bueno a lo largo de las misiones y vamos explorando y buscando recordar que en Destiny Leyenda de las Cineblas no hay tiempo es decir no es como otros juegos donde tenemos un tiempo más o menos marcado que lo que hace las cosas no podemos estar ahí matando bichos y buscando en los cofres y donde queramos para conseguir las cosas que creamos necesarias no hay prisa en ese aspecto vale una vez que aquí hayamos hecho todo lo que queramos hacer nos vamos aquí abajo a la derecha y vamos a pasar al de la ciudad digamos a la región al mapa de la región que está chulísimo y aquí tenemos el mapa de la región norte de Terno vale incluso veis aquí los pajarillos volando la de la gente está muy chulo vale esto que nos sale aquí son las posibles misiones esta es una misión principal el principio frágil no lo voy a ver porque además esto seguramente dependa del texto que no hemos visto de ambientación cuando llegamos a la ciudad y demás porque ahí cuentan muchas cosas y a lo mejor pues tenemos que elegir lo que creamos más oportuno en función de lo que nos han contado y demás elegiríamos una vale y bueno pues le damos a prestar y ya está y empezaría una nueva aventura cosas curiosas e interesantes aquí se puede hacer también zoom vale con el ratón y esto me ha parecido genial porque te van saliendo los nombres de las localizaciones vale puerta alada jugando con fuego que es la aventura esta de aquí abajo son las colinas del gigante aullador aquí está jaimond vale y si nos movemos vale aquí están las montañas dunguar donde arritan los enanos vale está muy bien y estamos más zoom pues nos sale el nombre del hogar de los enanos que es telgrim entonces está muy chulo vale el río lotan que es la frontera entre ternos y las llanuras del rúd donde están los utub de donde viene los utub el puente oriental cannes fort vale lo tenemos aquí vale pues toda esta región bastante bastante detallada río del sueño el bosque colgante cabo sombrío estaba muy chulo vale el bosque del infortunio tenemos aquí esta torre a ver si le doy más no me pone nombre pero bueno a lo mejor lo va poniendo según vayamos explorando y demás vale y aquí pues bueno tan fácil como elegir la misión a la que queramos le damos a prestar y comenzaría una nueva aventura para salir le damos a la rueda le damos a guardar y salir esto lo podemos hacer en cualquier momento y nos guarda el contenido y saldríamos de la partida y así es la aplicación la verdad que yo la veo que está bastante chula mola bastante las vocecillas de los personajes también mola desde en cuando cuando sueltan sobre todo cuando les lleguen resulta bastante divertido así que bueno ya solo queda pues esperar que llegue por aquí de este leyenda de las cienelas y poder jugarlo y disfrutarlo con todos vosotros en vuestra compañía para que nos acompañéis en nuestras aventuras internas si no lo has hecho ya suscríbete al canal porque aquí seguramente no te va a faltar y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos no te pierdas